¿Está bien copiar a un malo? ¿Es esto normal en algunas personas? ¿Está bien visto en el gremio artístico? Te voy a pedir que por favor te quedes hasta el final del video para que me des tu opinión sobre este tema. Muy bien, aquí vamos. Es normal que aquellos que están empezando en el acto de la magia tiendan a imitar a otros malos o artistas que tienen cierta influencia sobre ellos. ¿Por qué? Sobre todo se da en el proceso de la infancia y de la adolescencia que es cuando se está consolidando la personalidad del individuo y es absolutamente normal porque es la naturaleza humana de imitar conductas de otras personas o del medio en el que te esté desenvolviendo que tenga cierta influencia sobre ti. Es algo muy normal y la magia no es la excepción en este caso. Bien, pero ¿hasta qué punto es esto prudente que ocurra? Porque no sería normal que pasen los 20, 30, 40, 50, 60 años y tú sigues limitando a otros magos. Va a llegar un momento en que tú te vas a consolidar como tu personalidad se va a consolidar y vas a querer ser tú mismo y vas a lograr adaptar lo que has visto a tu personaje o a tu personalidad como tú eres. Hay dos factores que tienes que tener en cuenta. Están los magos reconocidos y los magos locales. ¿Qué es lo que se tiende a imitar en estos dos casos? La música, el estilo, los gags, los chistes y algunos efectos de magia. Porque no todos los magos son dueños de los chistes, de los efectos de magia, de su música. Bien, y creo que hay libre, hay derecho de utilizar lo que tú tengas. Si tú ves a un mago que utiliza una vela de desaparición y la desaparece, tú no te vas a prohibir de hacer eso porque ya lo hace ese mago. Pero lo que sí te deberías de prohibir o lo que no deberías de hacer es hacerlo de la misma manera que esa persona. Por ejemplo, si ves a Lance Burton haciendo su rutina de las velas y aparecen tres velas con un pañuelo y las vas desapareciendo con papel flash y lo que sea, tú no lo vas a hacer de la misma manera, la misma secuencia. Ahí sí estarías cayendo en lo que es la imitación y en lo que es la copia exacta de otro mago y de su estilo. Y está muy mal visto. Bien, lo que te voy a recomendar en ambos casos es que modifiques lo que estás viendo a tu show o a tu personaje para que sea diferente. Bien, con los magos reconocidos debes tener mucho cuidado porque ya mucha gente lo conoce, no solo los magos. Y si haces algo muy característico de esa persona, la gente va a saber que estás copiando y no va a dar gracia, no va a sorprender, no va a pasar nada. Así lo hagas al pie de la letra. Bien, ¿por qué? Porque es algo que ya lo hizo, es decir, una persona cuenta un chiste un día y tú vienes la semana que viene y cuentas el mismo chiste, la gente se va a quedar como, ok, ya lo dije. Con los magos locales también tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay más riesgo, hay más probabilidades de que lo vea la misma persona a él que a ti. ¿Y qué es lo que va a decir esta persona? Que el mago fulano y el mago tal hacen lo mismo. Incluso la gente puede ir más allá y puede decir que todos los magos hacen lo mismo. Si copias, solamente porque copias una sola cosa, ya sea música, algún chiste, lo que sea, si lo haces igual, tienes o tienes el riesgo de que la gente diga eso. Estos magos hacen lo mismo. Todos los magos hacen lo mismo. Y estarías como desprestigiando el arte de la magia. Bien, aquellas que tienen mucho tiempo en el arte de la magia y que copian gestos, rutinas, chistes, que son característicos de otros magos y lo hacen al pie de la letra. ¿Cómo son vistos estos magos? Para mí, esas personas carecen de ética. Y más que molestarme porque se están lucrando del trabajo de otra persona, siento como un sentimiento de tristeza, incluso de lástima por estas personas, ya que han caído muy bajo y no son capaces o no se sienten capaces de hacer algo por sí mismos o tal vez sí se sienten capaces y lo pueden hacer, pero prefieren irse por lo seguro. Porque tal vez piensan que no les va a gustar su trabajo al público. Entonces dicen, si este mago ya hizo esto y le funcionó y le aplaudieron, yo voy a hacer lo mismo. Bien, para que también me aplauden y si hago lo mismo es el mismo resultado. Y la verdad es que es muy... me da mucha lástima por estas personas. Bien, porque es un arma muerta deseando ser artista. Entonces, mi recomendación es que busques tu personaje, busca tu estilo, sé tú mismo. Trata de que la gente, de que otros magos quieran imitarte a ti y no tú a ellos. Bien. Si te gustó el video, por favor, suscríbete. Bien, para que te lleguen más videos así, puedes darle a la campana para que te llegue una notificación cuando estés subiendo un video. Dale me gusta si te gustó el video, si lo puedes compartir, te agradecería mucho. Y bueno, soy Alfred Magic, espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!